¿Ya? Hoy día tienen que dar el examen de agua. Terminamos agua y examen de agua. Muy bien. No, ¿por qué? Funciones. Ya me han planteado las preguntas, ¿ya? Está bien planteado. Otra cosa es que no saben interpretar, ¿no? No. Funciones del agua. Ya, funciones del agua. Tienen que estudiar para que respondan las preguntas. Con las preguntas normales se van a vacilar. Funciones. Primera función del agua, su poder solvente. El agua tiene alto poder solvente. Yo les dije, disuelve de todo. El agua disuelve de todo. Toda cosa que tenga carga se disuelve en agua. Y casi todo en este planeta tiene carga, ¿no? Por eso al agua le llaman solvente universal. O disolvente universal, porque disuelve de todo. ¿Ya? Disuelve de todo. Toda sustancia que tenga carga se disuelve en agua. Por eso al agua le llaman solvente universal. O disolvente universal, ¿no? Muy bien. Solvente universal o disolvente universal. Ahora, ¿por qué el agua disuelve de todo? Es por su carga, ¿no? Por sus carguitas el agua disuelve de todo. ¿No? Gracias a su estructura polar. Ahora, si te preguntan, ¿por qué tiene estructura polar? Tú dices, por la distribución asimétrica de electrones. Y si te siguen molestando y te dicen, ¿y por qué tienen una distribución asimétrica sus electrones? Por la diferencia de electronegatividades. ¿No? Todo tiene que saber explicar, ¿ah? Muy bien. Entonces, por su estructura polar, ahí está. El agua es un dipolo. Tiene dos politos. Polo negativo o polo positivo, ¿no? Polo negativo otorgado por los oxígenos. Y polo positivo otorgado por los hidrógenos. ¿Ya? Y no son cargas reales. Hemos dicho, son cargas aparentes. ¿Ya? No son cargas reales. De ahí que el agua, a pesar de tener cargas, no es un ion. Muy bien. Este poder solvente permite la formación de iones o electrolitos. ¿Ya? Entonces, cuando tú consumes sal, cloruro de sodio, ¿no? Cuando consumes sal, cloruro de sodio, estas agüitas rodean al cloruro de sodio y los separan. Al sodio lo jalan y al cloro lo jalan. Como las agüitas tienen carga, rodean al cloro, rodean al sodio y ¡pum! Los separan. ¿Ya? Y luego de un ratito vas a ver que el sodio se carga positivo y el cloro se carga negativo. ¿Y qué son estos? Son iones. Entonces, claramente interviene la formación de iones. Este poder solvente, primero solvate y luego disocia y luego ioniza a algunos elementitos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, permite la formación de iones o electrolitos. Eso hablaremos más adelantito, ya, terminando agua, sales minerales. ¿Ya? Muy bien. Esas dos cosas para el poder solvente. El agua dice que es un excelente termorregulador. ¿Ya? Bueno, termorregulador, termorregulador no es, ¿no? No es tan termorregulador. Porque el termorregulador es el hipotálamo. Otra cosa es que el agua ayude a regular la temperatura. No es un termorregulador neto, ¿no? Nuestro termostato, nuestro termorregulador es el hipotálamo, ¿no? No, el agua ayuda a regular la temperatura. Ahora, ¿gracias a qué propiedades? Gracias a su estructura por la difunta rata. Gracias a su alto calor de vaporización y alto calor específico. Gracias a estas dos propiedades, el agua es un termorregulador. Ayuda a regular la temperatura. Gracias a su alto calor específico y alto calor de vaporización. Muy bien. Ahora, ¿por qué es alto el calor de vaporización? ¿Por qué es alto el calor específico? Eso ya sabes. ¿Ya? Es alto por el elevado número de puentes de hidrógeno. Muy bien. Entonces, veamos. Aquí hay un individuo. Ya, borramos un poquito esto. Estaban preguntando, ¿a qué función del agua permite la formación de iones o electrolitos? El poder solvente. Ya, permite la formación de iones o electrolitos. Aquí está un individuo, no sé quién será. Ahí está un individuo. Y supongamos que este sujeto se pone a hacer de por acá. Este es el mejor futbolista de la historia, mira. ¿Ya? Muy bien. Ahí está un peloterito. Y se va a jugar futbol. Ya, la temperatura nuestra es 37 grados centígrados, ¿no? Nuestra temperatura es 37. Ya. Estamos a 37 grados. Ya, los mamíferos. No te olvides que solamente los mamíferos y las aves mantenemos la temperatura constante. Solo mamíferos y aves nos mantenemos calientes. Ya, nunca se agarra una culebra caliente. Ya, una trucha caliente. Mira, está caliente, acaba de morir. No, las truchas no. Bueno, los únicos que mantienen su temperatura constante, no nos mantenemos calientitos, somos los mamíferos y las aves, ¿no? Muy bien. Cuando empiezas a hacer actividad física, empiezas a generar calor. Los músculos, por actividad física, por tanta contracción, empiezan a generar calor. Ya, se empieza a generar calor. Ese calor que estoy generando al hacer actividad física, hará variar la temperatura. Ese calor no va a hacer variar la temperatura. No es que tú estés jugando 10 minutos y ya estés con 38 de temperatura. No, 20 minutos jugando fútbol y ya estás con 39 de temperatura. No, no sé, 40 minutos jugando fútbol y ya estás con 40. No, no es así, jóvenes. La temperatura siempre está a 37. Cuando nosotros hacemos deporte, empezamos a generar calor. Pero este calor no hace variar la temperatura. Entonces, ¿a dónde se va? Este calor no hace variar la temperatura. Entonces, ¿a dónde se va? ¿Quién se lo absorbe? Ah, se lo absorbe el agua. El agua le dice, oye, calorcito, no hagas variar la temperatura. Este sujeto tiene que estar a 37. Más bien, ven y transformame en vapor, le dice el agua. ¿Ya? Entonces, mira cómo el agua evita que este calor que generamos al hacer actividad física, haga variar la temperatura. Este calor que generamos al hacer actividad física, se lo absorbe el agua. ¿No? Este calor, ni bien genera calor, el agua se lo absorbe. Se lo absorbe. Para pasar de líquido a vapor. Entonces, de ese modo, está evitando que esta temperatura es como un amortiguador. ¿No? Está evitando que la temperatura suba. Y siempre estamos a 37. ¿No? Por más que te sientas caliente así al jugar, tu temperatura, casi en todo tu cuerpo, está a 37. Ya a 37. ¿Ya jóvenes? Muy bien. Aunque la piel se puede sentir muy caliente, ¿no? Muy caliente es porque está saliendo agua hervida, petio. Vapor de agua, está sudando. ¿No? Tú sudas vapor de agua. No sudas agua líquida. Tú sudas vapor de agua. Este vapor sale por tus poros. Este vapor de agua sale por tus poros. No, pero profe, a mí me chorrea. Dice, es que se condensa, petio. Como el ambiente está frío, sale vapor de tu cuerpo. Y como el ambiente está frío, se condensa y chorrea. Pero entiende que lo que sale de tu cuerpo no es agua en estado líquido. Es agua en estado de vapor. Lo que sale de tu cuerpo es vapor de agua. Y para transformarse en vapor ha necesitado, ha tenido que necesitar calor. Y ahí ese calor es el calor que estás generando al hacer actividad física. Ya entonces claramente se puede ver cómo el agua evita que nuestra temperatura se eleve. ¿No? El agua es un termorregulador. Bueno, ayuda a regular la temperatura, ¿no? ¿Ya jóvenes? Muy bien. Entonces, ¿por qué el agua? ¿Gracias a qué propiedades el agua es un termorregulador? Gracias al alto calor de vaporización y alto calor específico. Pero si en el examen aparece, gracias a los dos es A. Es gracias a los dos. Pero si en el examen aparecen alternativas diferentes, ¿no? El agua es un excelente termorregulador. Alternativa A, gracias a su alto calor de vaporización. Alternativa B, gracias a su alto calor específico. Es gracias a los dos. Pero si te ponen a escoger, escoges calor de vaporización. Porque mira, ¿qué es esto? Pues, de líquido a vapor, no es calor de vaporización. De líquido a vapor. Cantidad de calor que necesita un grado para pasar de líquido a vapor. Ahí está. Calor de vaporización. ¿Ya? Pero también se utiliza calor específico porque el agua no está a 100. Está a 37. Tiene que llegar primero a 100. Luego cambiar de estado. Luego cambiar de estado. Entonces, se requieren los dos. Calor específico y calor de vaporización. Calor específico para llegar a 100. Y calor de vaporización para pasar de líquido a vapor. Pero si te dan a escoger, tú escoges calor de vaporización. Esto ha venido muchas veces. ¿Ya? Gracias a qué propiedad el agua es un termorregulador. Gracias a su alto calor de vaporización y alto calor específico. ¿Y por qué son altos estos dos? Porque tiene muchos puentes de hidrógeno. Si te dan a escoger, calor de vaporización. ¿Ya? Calor de vaporización. Muy bien, Dantes. Entonces, clarito. ¿Qué pasa si estoy haciendo mucho deporte? ¿No? Como ustedes cuando hay vuestro paseo frustrado de verano que no han tenido. ¿Ya? Empiezan a armar los equipos. Vamos a ir a entrenar. Ya hacen su número, ¿no? Luego vienen los de primera opción y los voltean, ¿no? Ya. Y cuando van a jugar cuatro horas jugando, correteando. No va a variar tu temperatura. Lo único que ocurre cuando nosotros hacemos mucho deporte. Tres horas, cuatro horas correteando, risa y risa. Lo único que ocurre es que vas a perder mucha agua. Pero tu temperatura sigue a 37. Tú sigues generando calor. Sigues correteando. Sigues generando calor. Ese calor lo tiene que absorber el agua para pasar del líquido a agua. Tu temperatura. Por más que estés jugando cuatro horas, tu temperatura no va a variar. Y así estás jugando mucho tiempo. Lo único que va a pasar es que vas a perder mucha agua. Te vas a deshidratar. Pero no tanto, ¿ah? Porque no te olvides que cada gramito de agua necesita 575 calorías para pasar del líquido a vapor. O sea, es alto el calor de vaporización. Es alto el calor específico. No sé si estás entendiendo. A ver, ¿qué pasaría si el calor de vaporización del agua fuese 100 calorías o 50 calorías? ¿Qué pasaría si el calor de vaporización del agua fuese 50 calorías? O sea, quiere decir que para evaporarse el agua necesitará solo 50 calorías para evaporarse. Pucha, perderíamos agua en 10 minutos de jugando fútbol y ya no tendríamos agua, joven. El calor que generamos para hacer actividad física evaporaría el agua. Con 50 calorías cada gramo de agua, rapidito se evaporaría nuestra agua. Perderíamos litros de agua en menos de media hora, ¿no? Felizmente es alto el calor de vaporización. Es muy alto, mira, 575 calorías necesito para evaporar este gramo de agua. Entonces, alto. Eso me permite perder harta calor, pero poca agua. Acá estás, ¿no? Eso te permite perder harta calor, pero poca agua. Poca agua, poca agua. Ya, si no, nos deshidrataríamos muy rápido, muy rápido. Nos secaríamos muy rápido. ¿Ya? ¿La para? No la para. Esos perros, ellos. Esos éxoles, ellos. Ya. Muy bien. Sigamos. Otra función del agua. El agua tiene por función lubricante y protección. Ya, otra perra también. Lubricante y protección. Ya, lubricante y protección. Veamos, un ejemplo de las articulaciones, ¿no? En las articulaciones, el agua está lubricando. ¿Ya? En las articulaciones, el agua está lubricando. Y lubricante, obviamente, está protegiendo la articulación. Y esta es una articulación, miren. Esta es una articulación. Hay dos huesuquis. Hay dos huesos, ¿no? Que están articulando ahí. Estos huesos, al estar en movimiento, podrían friccionarse. De hecho, están friccionando, ¿no? Están friccionando y se desgastarían. Felizmente, aquí hay un líquido. Ya, ahí, en este espacio. Aquí está, pues, el líquido. Aquí hay un líquido. Está llenecito de líquido. Oye. No, si no había. ¿Alguien está con su micrito abierto, por favor? Ya, mira. Mira nada más. Acá hay lleno de agua. Este agüita se llama líquido sinovial. En las articulaciones tenemos un líquido. Se llama el líquido sinovial. Este líquido sinovial evita el contacto, la fricción, ¿no? La fricción entre hueso y hueso. Se evita el desgaste de las articulaciones. Este cartílago articular no se gasta mucho gracias a este líquido. Es un líquido bien viscoso, tipo aceite. Mejor que aceite. Mejor que el aceite para los carros, mejor. Mucho mejor. Es un líquido muy espectacular. A veces ocurre que en una luxación, una desarticulación, el líquido se puede perder. Eso sí es grave, ¿no? Cuando se pierde líquido, ya no hay líquido, no hay quien facilite esas fricciones, ¿no? Evite el desgaste de los cartílagos y tienes problemas, ¿no? Ya, con el líquido sinovial. Ahí está el líquido sinovial. Muy bien. Líquido sinovial. Otro lugar donde tenemos el agua protegiendo o lubricando es el corazón. ¿Ya? Aquí está el corazón. Muy bien. Todos los órganos, ustedes saben, por anatomía, todos los órganos están rodeados, recubiertos, protegidos por una cerosa. Una cerosa es tipo una piel, ¿no? Un poquito más gruesa, así, tipo una tela. Ya está protegiendo. Todos los órganos están envueltos por una cerosa. Están protegidos por una cerosa. La cerosa que envuelve al corazón se llama pericardio. Está la cerosa en mí. El pericardio que envuelve, es una telita que envuelve al corazón. ¿Ya? Ese pericardio obviamente tiene dos hojas. Una hoja que está en contacto con las paredes, se llama la hoja parietal. Está en contacto con la pared. Y la hoja que está en contacto con la misma víscera, con el mismo corazón, hoja visceral. Hoja visceral, hoja parietal. ¿No? Entonces, y entre esas dos hojas hay un espacio. El espacio pericárdico. Y en ese espacio pericárdico hay un líquido. El líquido pericárdico. ¿Cuántos mililitros de líquido pericárdico? A preguntar en anatomía alguna vez. ¿Cuántos mililitros de líquido pericárdico hay? ¿Cuántos mililitros de líquido pericárdico hay? En el espacio pericárdico. Amantes de la anatomía. ¿Están ahí? ¿Cuántos mililitros de líquido pericárdico? 50 mililitros de líquido pericárdico, jóvenes. 50 ml. 50 mililitros de líquido pericárdico. Si no se escucha, van a hablar, ¿no? No, no, no escucho nada de ustedes. Ya, avisen, avisen. Ahí hay un líquido, ¿no? El líquido pericárdico. Entonces, el corazón está latiendo, frecuencia cardíaca, 70 latidos por minuto. ¿Ya? Frecuencia cardíaca, 70 latidos por minuto. El corazón late 70 veces en un minuto. ¿Ya? Es un promedio, ¿no? 70 latidos por minuto. ¿Ya? Obviamente, en estado de reposo. Ahorita, ¿no? Ahora que estás tranquilo, relajado. ¿Ya? Pero cuando estás en el examen, tu corazón late un poco más rápido. No estás tensionado, estás preocupado. Desesperado por el tiempo. Entonces, tu corazón empieza a latir un poco más. En estado de reposo, tranquilos, como estamos ahora, es 70 latidos por minuto. Puede latir más, puede latir menos. Eso depende, ¿no? Ya, a otros factorcitos. Muy bien, depende a la edad, depende. Depende a la condición física, ¿no? Muy bien. 70 latidos por minuto. Por ejemplo, de este sujeto, su corazón, de este futbolista, su corazón debe estar latiendo menos, ¿no? Late menos. Debe estar latiendo a unos, no sé, 50, 55 latidos por minuto. El corazón de los deportistas late menos. ¿Ya? ¿Por qué late menos? Porque el corazón se ha hipertrofiado. A ver, ¿qué pasa si tú vas al gimnasio y empiezas a levantar pesas solamente con la mano derecha? Entonces, ese músculo se va a desarrollar, se va a ser voluminoso, se va a hipertrofiar, porque los músculos no crecen. Ustedes saben que los músculos no crecen. Crecimiento es el incremento del número de células. ¿Qué es crecimiento? Incremento en el número de células. Y ustedes saben que los músculos, las células musculares, no se dividen. Entonces, no me puede decir que está creciendo mi músculo. No, no está creciendo, tío. Los músculos no crecen porque las células musculares no se dividen. El concepto de crecimiento es el incremento del número de células. Y las células musculares no se dividen. Entonces, cuando uno hace deporte o va forzando un mismo músculo, ese músculo se hipertrofia. De lo que tu musculito era así, después de hacer seis meses de gym, tu musculito es así. ¿Ha crecido? No, se ha hipertrofiado. Se llama hipertrofia. No se llama crecimiento. Porque crecimiento es el incremento del número de células. Y las células musculares, evidentemente, no se reproducen, no se dividen. ¿Ya? Entonces, y el corazón también es músculo, ¿no? Es un órgano muscular. Es un órgano muscular hueco. Entonces, cuando estos tíos hacen deporte, todo lo... Su trabajo es, pues, hacer deporte, ¿no? Estar en actividad física todos los días. Ese es su trabajo. Todos los días están haciendo deporte. Todos los días corren. Todos los días corren. Y tú sabes que cuando corres, el corazón buflate más. Todos los días van corriendo los futbolistas. Es como llevarle al gimnasio a tu corazón todos los días. ¿Qué va a pasar con el corazón? El corazón se hace más grande. Igual que cualquier músculo. Lo responde de la misma manera. El corazón se hace más grande. Esa es una hipertrofia. Hipertrofia fisiológica del corazón. El corazón se hace grandote. En los futbolistas. Todos los días están corriendo. Todos los días el corazón buf, buf, buf. No es como nosotros. Nuestro corazón está latiendo 70 latidos por minuto. Todos los días. Ya, pero oye, cuando tú vas a jugar, tu corazón late, pues, mucho. A 100, 120 está tu corazón buf, buf, buf. Cuando vas a jugar. Imagínate, todos los días en ese plan el corazón. A entonces, se hipertrofia. ¿No? Se hipertrofia. Se hace más voluminoso. Se hace grande el corazón. Entonces, como su corazón de estos tíos es grande. Entonces, hacen las contracciones. Obviamente, contienen más sangre. Y bombean más sangre. Uf. Uf. No son latidos bien firmes, tío. Latidos bien fuertes. Como es un corazón grande, bombea más sangre. Uf. Entonces, como bombea más sangre y un latido bastante firme, en los deportistas el corazón no necesita latir mucho. Cuando los deportistas están en estado de reposo tranquilos, su corazón late a 55, 50 latidos por minuto. O sea, late menos, tío. ¿Por qué late menos? Porque sus latidos son más firmes. Es un corazón más grande. Bombea sangre con más fuerza. O sea, no necesita muchos latidos. Con 55 latidos por minuto le alcanza para bombear sangre a todo el cuerpo. ¿No? Entonces, no necesita latir mucho este corazón porque es grandote, ¿no? Hipertrofiado. Y sus latidos son firmes. Entonces, solamente late 55 por minuto. Obviamente, entre una persona normal y una persona deportista, este tío tiene mayor probabilidad de vida. Si la vida dependiera solo del corazón, ¿quién va a vivir más tiempo? Si la vida dependiera solo del corazón, ¿quién va a vivir más tiempo? Va a vivir más tiempo un deportista. Si la vida dependiera solo del corazón. Porque este corazón de este tío se está ahorrando 15 latidos o 20 latidos por minuto. En un día, ¿cuántos latidos se ahorra? ¿No? En cambio, tú vas gastando 70 latidos por minuto. El corazón se va desgastando, ¿no? En cambio, ese tío 50 se ahorra. Ahorra latidos por minuto. Entonces, si la vida solo dependiera del corazón, obviamente un deportista viviría mucho más que una persona normal. Ya, porque su corazón se ahorra 20 o 15 latidos en cada minuto. Durante un día se ahorra muchos latidos. Años, ¿no? Sacaría ventajas años, ¿no? Bueno, jóvenes. En cambio, una persona que no hace deporte, ¿no? Su corazón empieza a aflojear, ¿no? Necesita latir más. En una persona que no hace deporte, el corazón necesita latir más. Si tú eres totalmente sedentario, no haces nada de deporte, ni siquiera los fines de semana, tu corazón late, late más. A ver, cuéntate, debe estar 80 latidos por minuto. ¿Por qué late más tu corazón en estado de reposo cuando no haces deporte? Porque son latidos muy débiles, ¿no? Con las costas tu corazón. ¿Ya? Con las costas se latina tu corazón. Con las costas. Necesita, como son latidos débiles, necesita latir más para bombear sangre a todo el cuerpo. Ya, por eso te recomiendan, todos los médicos recomiendan, ¿no? Caminar media hora al día, por lo menos. Todos los días. Cuando caminas, el corazón empieza a latir más. Es como llevar al gimnasio el corazón, ¿no? Empieza a latir más, entonces estás fortaleciendo esos músculos. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, cada vez que el corazón late, golpea al quinto espacio intercostal. Ya, aquí delante están las costillas. Pues aquí delante está el esternón y aquí están las costillas, ¿no? Ya, la punta del corazón más o menos está golpeando al quinto espacio intercostal. Por acá, el ápex. Que está debajo de la tetilla, ¿no? Debajo de la tetilla y el costadito. Más o menos por ahí. Al quinto espacio intercostal está chocando la punta del ápex, la punta del corazón. Choca, así directamente, ¿no? A la pared posterior de las costillas. Entonces, 70 veces latidos por minuto, 70 veces choca. O sea, si no hubiese este líquido, el corazón se lastimaría. Pero felizmente está el líquido pericárdico. 50 ml de líquido pericárdico. Entonces, noten ustedes cómo el agua está protegiendo ese corazón. Otro lugar, los pulmones. Los pulmones también están protegidos por una cerosa igualito. Todos los órganos están recubiertos por una cerosa. Aquí hay una cerosa que envuelve al pulmón. La cerosa que envuelve al pulmón se llama pleura. La pleura, miren. Es una tela. Una tela que envuelve al pulmón. Ya, la pleura. Igual, ¿no? La pleura también tiene dos hojas. Ya, una hoja que está en contacto con la víscera, visceral. Y una hoja que está en contacto con las paredes, hoja parietal. Y entre los dos hay un espacio, el espacio pleural. Y en ese espacio pleural, obviamente, habrá agua. ¿Y cómo se llamará esa agua que está en el espacio pleural? Se llamará, pues, líquido pleural. Obvio, ¿no? Se llamará líquido pleural. Ya, en esta casita también hay agua, miren. Miren, noten cómo los órganos están protegidos por unas cerosas. Y entre las cerosas, agua. Acá, bien protegido el corazón, el pulmón. Bien protegido. Ya, sobre todo en estos órganos que se mueven mucho, ¿no? Por su función. El hígado, por ejemplo, no se mueve mucho. El riñón no necesita moverse, ¿no? En cambio, el corazón tiene que latir, ¿no? Está en pleno movimiento. Y choca con otras estructuras. Entonces, alguien tiene que amortiguar esos choques. ¿Sí? El agua. El pulmón igual. Se infla. Se desinfla. Se infla. Se desinfla. Entonces, choca. Al inflar, se choca con las estructuras que están alrededor. Entonces, podría lastimarse. Entonces, ahí está el agua protegiendo. El líquido pleural. Bueno, dicen que hay más o menos 120 ml de líquido pleural. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Noten cómo el agua... Oye, ¿frecuencia respiratoria? ¿Cuánto respiramos en un minuto? ¿Frecuencia respiratoria? Eh, 18, 20. ¿Se han contado? Bueno, los libros dicen de 12 a 16 respiraciones por minuto. ¿No? Los libros dicen 12 a 16 respiraciones por minuto. Entonces, 12 a 16 veces por minuto tu corazón, tu pulmón se infla, ¿no? Se infla y choca a la jaula torácica, ¿no? Choca a la pared posterior, las costillas. Choca, pues, a todas las estructuras que están alrededor. Cuando se infla. Ahí tiene que estar el agua protegiendo, amortiguando. Líquido pleural. 120 ml es aproximadamente. Otro lugar, otro lugar donde el agua está protegiendo, las meninges. En las meninges también el agua está protegiendo, ¿no? En las meninges. Oye, 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 oye. Me olvidé algo, ¿ah? Me olvidé algo. A ver, ¿cómo hacemos? Me olvidé algo. Ya después les digo, ¿ya? Que me olvidé. En la anterior diapositiva. Por hacer rápido. Muy bien. En las meninges. Ya en las meninges. Para eso, aquí hacemos un corte a un cráneo completo. A una cabeza completa. Pero antes una borradita. Una borradita. Este obviamente es de un varón, ¿no? Ahí tiene cerebro. Este es un varón. Un varóncito, un machito. Ajá. Sí, sí. Ahí nomás saltan las chicas. Cuando pregunto, sí, no dicen nada. O cosas ahí. Muy bien. Ahí está un corte. Y aquí está. Y aquí es un corte real, ¿no? Este es de un cadáver. De un cadáver. Claramente. Ya es de un cadáver. De un cadáver. Y ahí está un trabajo de ese cadáver. ¿Cómo quién juega, jóvenes? ¿Cómo quién juega? ¿Cómo quién va jugando? Quiero que perfores mi cabeza. Perfora la cabeza. Y afuera hasta adentro. Perfora la cabeza. Ese audio, ese audio otra vez. Perfora. Y afuera, hacia adentro. Perfora mi cabeza. Todas las capas hasta llegar al cerebro. ¿Cuántas capas tengo que atravesar para llegar a tu cerebro? Te voy a hacer una trepanación. Lo que han hecho los incas. ¿Los incas? No, no. Así. Una trepanación. ¿Tres? Sí, ya. Hasta llegar al cerebro. Dime todas las capas que debo atravesar hasta llegar al cerebro. Muy fácil, ¿no? Hueso, dura madre. Pero en orden, pues en orden, mujer, en orden. Primero, la piel. El cabello. Piel. Primero está la piel con pelos. Con cabellos, con cabellos. Piel. Esta hemotecnia es del este, ¿no? Esca y del inglés. Ya, en la piel. Piel con pelitos. Después, después de la piel, está el tejido conectivo denso. Correcto. Está el tejido conectivo denso. ¿Qué tienes que recordar? Tejido conectivo denso, que es altamente vascularizado. Totalmente vascularizado. Muy vascularizado. Tiene muchos vasos sanguíneos. Muy vascularizado. Por eso, cuando te haces una heridita o te cae una piedrita y te haces un agujerito ahí en la piel, el tejido conectivo está muy vascularizado y sangras harto, ¿no? Empiezas a sangrar harto. Dices, no, este debe ser una herida gigantesca. Está sangrando mucho. Lo lavas, lo limpias y es un puntito chiquitito, es un huequito chiquito. Pero sangra mucho. Es por el tejido conectivo denso. Hace que los sangrados del cuero cabelludo sean muy abundantes. ¿Ya? Sigue. Después, ¿quién está? Después del tejido conectivo denso, ¿quién está? La aponeurosis. Exacto. Está la aponeurosis. Caramba, esta tía. Está la aponeurosis. O galea aponeurótica. La aponeurosis o galea aponeurótica. ¿Qué tienes que recordar de esta galea aponeurótica o aponeurosis? Es que sobre esta galea aponeurótica se inserta el músculo occipito frontal. Acá tenemos un musculito. El músculo occipito frontal que va desde la frente hasta la parte occipital. No, acá está. Tiene dos vientres este músculo. Ya vientre occipital y vientre frontal. Ya, pero este músculo no recubre todo tu cabello. Así, toda tu cabeza, ¿no? Sí. Solamente acá hay musculito y acá hay musculito. Y aquí en el medio, aquí en todo esto, es la galea aponeurótica. La galea, sobre esa galea aponeurótica se inserta el músculo occipito frontal que te permite arrugar la frente. Ya, tú arrugas la frente. Ya. Frunces el seño. Es gracias a este músculo. Está insertado sobre esa galea aponeurótica o aponeurosis. Entonces, cuando piensas en la galea aponeurótica, piensas en musculito. Ya está. Después, ¿qué viene? Tejido conectivo laxo. Tejido conectivo laxo. Caramba, el tejido conectivo laxo. Ya. El tejido conectivo laxo, ¿qué tienes que recordar? El tejido conectivo laxo es que permite el desplazamiento del cuero cabelludo. Tú te agarras el cabello, a ver, mueve. Tu cuero cabelludo se mueve, tío. No está fijo, no está anclado. Mira, el cuero cabelludo se desliza. ¿No? Se desliza. En algunas personas además, incluso sacan conejos. Se desliza, joven. Se desplaza el cuero cabelludo. Se mueve el cuero cabelludo así. No está fijo, ¿no? Se mueve. Es por el tejido conectivo laxo. Tú haces un corte aquí y metes tu mano. Y todo está hacia suelto. Todo está hacia suelto. Por eso en los accidentes de tránsito es muy, muy común el levantamiento del cuero cabelludo. Por ahí se está volteando el carro, se está volteando el carro y por ahí un fierrito te agarra por aquí y ¡fum! Se levanta tu cuero cabelludo. Tú hito el cuero cabelludo, se levanta como un velo, ¿no? Como un velo. Ya, es por el tejido conectivo laxo. Este tejido conectivo laxo, entonces, permite el desplazamiento del cuero cabelludo. Y otro más, facilita las infecciones. Por eso cuando te haces un agujerito en la cabeza, te han tirado una piedrita, estás protestando, ya que hay una piedra en la cabeza, tienes que lavarlo bien, hay que hacer la sepsia, ¿no? Hay que limpiarlo bien, esa parte. Porque se pueden meter bacterias, honguitos, y como esto es vacío, como esta parte no está tan pegada, el tejido conectivo laxo, permite el viaje de los microorganismos. Las bacterias pueden viajar por ahí tranquilamente y hacer una infección del cuero cabelludo generalizado, ¿no? Todo eso se puede infectar, ¿ya? Muy bien. Y luego ya viene el periósteo. Ya, ya viene el periósteo. El periósteo ya está, es una telita, es una membranita delgadita que ya está envolviendo el hueso. Periósteo. Ya después ya viene hueso. Después ya viene hueso. Mira, acá está. Desde periósteo, acá ya te avisan, mira. Periósteo, habían logrado. Es muy difícil sacar este, aislar este periósteo. Acá está, mira, el periósteo. Periósteo. Después, hueso. Ya está en contacto con el hueso. Después el hueso, la dura madre, la aracnoides, la pía madre. Y ya está, llegaste al cerebro. Ya todas, esas son todas las capas que tienes que atravesar hasta llegar al cerebro. Como quien juega, ¿no? Como quien juega. A ver, ¿cuáles son esas capas? Desde afuera. Primero, piel. Después, tejido conectivo denso. Después, aponeurosis o galea aponeurótica. Después, tejido conectivo laxo. Después, el periósteo. Después del periósteo, el hueso. Después del hueso, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Y llegaste al cerebro. ¿No? Llegaste al cerebro. Para hacer una trepanación. ¿Ya, jóvenes? Ya. Como quien juega, se lo aprende eso, ¿no? Nuestra mente es una esponja. A esta edad, la mente es una esponja. Absorbe de todo. Muy bien. Ahora, entre esas meninges, entre la pía madre, la dura madre, la aracnoides, entre esas meninges, hay unos espacios que están rellenos por agua. ¿Ya? Ese agua se llama líquido céfalo raquídeo. Mírate, está ilustrado de azul. El líquido céfalo raquídeo. ¿Ya? Solamente y básicamente lo que es el dolor de la mierda de leche. Ese audio. Ese audio, peniñas. Mujeres, no sé. Ahí está. Entonces, miren cómo el cerebro está protegido por agua, mira. Todo esto está, el agua está representado. El líquido céfalo raquídeo está representado de azulito, de celestito, mira. Entonces, agua, mira. Agua, 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 agua. El líquido céfalo raquídeo. De ahí que si este tío te pasa un balón, este balón llega, estás frente al arco y metes un cabezazo y llega pues con buena potencia, ¿no? El balón. Ya, pero este golpe, ese golpe no llega directamente al cerebro, ¿no? Ese golpe es amortiguado por el líquido céfalo raquídeo, que es producido por los plexos coroideos, como ustedes entenderán. Ahí está. Usted mira cómo el cerebro está protegido por agua. Problematismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, cuando, por qué te duele la cabeza cuando consumes alcohol? Bueno, bueno, dice que duele la cabeza, ¿no? Nunca me ha pasado. Pero dice que duele la cabeza cuando se embriaga, ¿no? Nunca me he embriagado, jóvenes. Pero dice que al día siguiente duele la cabeza. Claro, porque el alcohol es un potente diurético. Te hace orinar, dicen, ¿no? La cerveza. No, los alcoholes son diuréticos. Te hacen orinar bastante. Te hacen perder agua bastante. Cada rato vas al baño, ¿no? Te hacen orinar harto. Entonces, te deshidratas. Y como el cerebro está, mira, bastante agua tiene el cerebro. ¿No? Se deshidrata. Pierdes estas aguas. Te deshidratas. Entonces, el cerebro como que queda medio, como si fuese una bolita en una caja, ¿no? Suelto. Entonces, se mueve así. Esa es la famosa resaca. Mueves la cabeza y te duele fuerte, ¿no? Porque no hay agua. Pues, tío, el cerebro está como que se mueve ahí dentro de la bóveda cráneo. La única solución es tomar harta agua, ¿no? Vuelves a hidratar todo esto. Vuelves a hidratarte, hidratarte, hidratarte. Se llena otra vez. Ya no hay dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces, tomen agua, jóvenes. Tomen agua después de ingerir alcohol. Claro que ustedes están a años luz de ese proceso, ¿no? O ya toman ya. Ustedes no toman ni... ¿Ya? No estén tomando alcohol, jóvenes. Es muy malo. Muy malo. Pero es rico. Miren. Vamos con las... Otro lugar en las conjuntivas, ¿no? En el globo ocular. El humor vitrio. El humor acuoso. ¿Ya? En los mocos. En los mocos. En otros lugares también agua. Pero son lugares obvios, ¿no? Bueno, ahí está la función de lubricante y protección. Vamos. Otras funciones también obvias del agua. Obviamente el agua es medio reactante. Hace... Cumple la función de transporte, por ejemplo, en la sangre. Para la fotosíntesis. Requieren 12 aguas para hacer fotosíntesis. Síntesis, ITS, 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 ITS. Más funciones que ustedes creo que normalmente con un poquito de razonamiento podrían achuntarle, ¿no? Listo. Rápido. Formas de agua en la célula y se acabó este chiste. Formas de agua en la célula. Para eso dibujamos una célula. Eso está ya... Libre y ligada. Libre y ligada, ¿no? Hay una agüita que está circulando, feliz de la vida, agua libre. Y hay una agüita que ha sido secuestrada por proteínas y el agua ligada, ¿no? Agua libre, agua ligada. No se olviden que en nuestras células existen proteínas. Están capos, ¿no? Porque el examen ya viene, ¿ah? Terminamos la clase, examen de agua. No. En nuestras células existen muchas proteínas. Existen varias proteínas. ¿10, 20? No. Ya, existen muchas proteínas. ¿Porcentaje de proteínas en los seres vivos? 10, 20. 10 al 20%, ¿no? Porcentaje de proteínas. Muy bien. Ahí está. Full proteínas. ¿Quién produce proteínas? Estos tíos. Los ribosomas fabrican proteínas. ¿No? Los ribosomitas. ¿Cómo se llama el conjunto de ribosomas? Polisomas. Polisomas o polirribosomas. Correcto. Muy bien, muy bien. Listas están, ¿no? Listas están. Bueno, hasta sales minerales nomás. Nunca voy a estar llorando ya. Sigamos. Ahí pensé en voz alta, creo. Mira, las proteínas tienen mucha carga. Y como las proteínas tienen mucha carga, mira, jalan agua, secuestran al agüito. Pobres agüitas. Esa agüita que está secuestrada se llama agua ligada. Y el agua que está feliz acá, ¿no? Circulando, entra, sale. ¿Cómo se llama el movimiento del agua dentro de la célula? Ciclosis. Movimiento del agua dentro de la célula. Ciclosis celular. Que no tiene nada que ver con el movimiento bromiano o el efecto Tyndall. ¿Ya? O sea, confundas. El movimiento bromiano. Escucha esta letra ahora. El movimiento bromiano, así. El movimiento bromiano es el movimiento de las moléculas, pero debido a sus cargas. Ponte que aquí esté una molécula con carga positiva. Y aquí hay otra molécula con carga positiva. Como el agua se está moviendo, el agua arrastra a esta molécula. Pero estas moléculas, ¿acaso se van a unir? Se repelen. Las moléculas se repelen. Entonces, hay un movimiento. De estas moléculas se mueven, pero no se mueven. Se mueven por sus cargas, debido a sus cargas. Dos moléculas están, no sé, por ahí se aproximan y se mueven. Se desvían. Se mueven, se desvían así. Debido a sus cargas. Porque son cargas iguales, se repelen. Ese movimiento de las moléculas, debido a sus cargas, se llama movimiento bromiano. Una cosa ciclo. Ciclo de celulares es el movimiento del agua dentro de las células. Movimiento bromiano es el movimiento de las moléculas debido a sus cargas. Debido a sus cargas. De repente que hay una cosa positiva, que hay una cosa negativa, entonces este se va a mover. Esta molécula se va a mover para atraerse con esto, ¿no? Se atrae. O de repente es negativo, este negativo se va a alejar de este. Se va a alejar de esto porque este es negativo, negativo se repele, se aleja. Entonces ese movimiento de moléculas, debido a las cargas, se llama movimiento bromiano. Nada que ver con ciclosis celular y nada que ver con el efecto tíndale. El efecto tíndale es la desviación de la luz. ¿Ya? Tú le, no sé, una proteína, tú le haces ver luz, normalmente lo desvía para un lado o para el otro lado. Esa desviación de luz por las moléculas se llama efecto tíndale. Bueno, ya, entonces, acá dice clarito, formas de agua en la célula. O sea, en la célula, ¿de cuántas formas está el agua? Dos. Agua libre. Entra, sale, feliz de la vida. Libre. Agua libre. El 95% del agua es libre en nuestras células. Casi todo el agua es libre en nuestras células. Solamente el 5% ha tenido el infortunio, la desdicha de encontrarse con una proteína y hacerse secuestrar. 5% del agua es ligada, no se mueve, pobres aguitas secuestradas. ¿Quién nomás puede liberar a estas aguas? Con eso te gradúas. ¿Quién puede liberar a estas aguas? ¿Quién es su salvador? ¿Quién es su príncipe de estas aguas? ¿Proteasoma? Proteasoma, exacto. Caramba, esa niñita está tirando. ¿Qué tal si un proteasoma viene? Proteasoma. El proteasoma viene y dice, no, proteína, lo siento mucho, tú ya has hecho tu función. Está subiquitinizada, te voy a destrozar. Agarra la proteína y lo destroza. Ahí recién las aguitas quedan libres, ¿no? Gracias, proteasoma, por destrozar esa proteína. Ahora soy libre. Libre soy. Libre soy. Y viene otra proteína y se lo agarra. ¿No? Por descuidada, por estar festejando. ¿Ya está? Ya, jóvenes. Entonces, hay dos formas de agua en la célula. Agua libre. Es el agua, aquí en el agua libre ocurre la reacción. ¿Dónde ocurre glucólisis, síntesis de ácidos grasos, fermentación? Aquí, pues, en el agua libre. Entonces, constituye el medio acuoso. En cambio, el agua ligada constituye el medio coloide, ¿no? Constituye el medio, el agua libre constituye el medio acuoso. Es el medio dispersante porque dispersa. Basta con que tú pongas colorante aquí, el agua se va, como el agua se está moviendo, el agua se va a encargar de dispersarlo. Basta con que pongas un poco de colorante que llega aquí, ya el agua se encarga de dispersarlo. Es el medio dispersante porque el agua libre está que se mueve. Ya, es el medio solvente, ¿no? Aquí ocurren todas las reacciones. En el agua libre ocurren las reacciones. Es el medio reactante, es el medio acuoso, dispersante, solvente. Aquí ocurren las reacciones. ¿Ya? ¿Y cómo se llama a todas las reacciones que ocurren dentro de un ser vivo? Metabolismo. Metabolismo. Las reacciones que ocurren dentro de un ser vivo se le conoce como metabolismo. Si es de construcción. Si es de construcción. Metabolismo. Haces algo de anabolismo. Si es de destrucción. Catabolismo. Catabolismo. Ana más cata. Metabolismo. ¿Ya? Entonces aquí ocurren pues las reacciones. Aquí ocurre el metabolismo. En el agua libre ocurre el metabolismo, las reacciones. Por el hecho de que aquí, en el agua libre ocurre el metabolismo, las reacciones, hay más de un profe que al agua libre le dice agua metabólica. Agua libre o agua metabólica. No, 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 no. No. Jóvenes, el agua metabólica es el agua que se libera cuando formas enlaces. Hemos dicho, cada vez que formas enlaces se bota agua. Formas enlaces se bota agua. Formas enlaces se bota agua. Esas agüitas se llaman aguas metabólicas. ¿No? Entonces no es todo el agua que se llama agua metabólica. No, no, no. El agua libre, no, no. Todo el agua libre viene del metabolismo. Eso viene de lo que consumimos, ¿no? Entonces, no le llames agua agua libre o agua metabólica, dicen algunos. Por el hecho de que aquí ocurre el metabolismo. En el agua libre ocurre el metabolismo, las reacciones le quieren llamar agua metabólica y no es así. El agua libre no es el agua metabólica. Puede tener un poco de agua metabólica. Agua metabólica es el agua que se libera cuando formas enlaces. Aquí, en los ribosomas, se están uniendo aminoácidos. Este aminoácido se está uniendo con este aminoácido y se está botando agua. Esa agüita se llama agua metabólica. ¿Ya? Entonces no es todo el agua libre el agua metabólica. Agüita, agua metabólica es el agua que se libera por la formación de enlaces o del metabolismo. ¿Ya? Alinchu, manachu. A ver, ¿se hace entendido? En el anabolismo, ¿se consumen aguas o se liberan aguas? Los dos. ¿No? En el anabolismo, en el ana, en el ana, en el anabolismo. Ay, 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 anabolismo. ¿Cómo se libera? ¿Cómo se libera? Claro. Estoy enlazando, se libera agua. Estoy enlazándosele. Cuando formas de chiquitos algo grande, eso se llama anabolismo. Cuando estás formando, se liberan aguas. Ahora, si voy a romper, para eso tengo que romper enlaces, necesito agua, hidrólisis. ¿Cómo se liberarán aguas? ¿Ya? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Muy bien, muy bien. Entonces, el agua metabólica es el agua que se libera de la formación de enlaces. Es el agua que se libera de las reacciones anabólicas. ¿Ya? Cuando vas construyendo algo, se te va liberando. Muy bien. ¿Y el agua ligada? No, pues el agua ligada es el agua que no se mueve, unida a proteínas. Es el agua inmovilizada. Constituye el medio poloidal. Más claro, no puede ser. Más claro que el agua. ¿Agua de oxidación? Ya. ¿Cómo, cómo? Agua de oxidación, creo que también le llaman. Agua estructural, más bien le llaman. Porque está formando parte de la estructura de la proteína. No forma, como está acompañando la proteína, ya forma parte de su estructura. Por eso también le llaman agua ligada o agua estructural. Me olvidé, mira. ¿No es de oxidación? Estructural. O de oxidación... Una parte, ¿no? Ya. Estructural. Ya. Agua ligada o agua estructural. ¿Ya jóvenes? Listo. ¿Por qué? Porque está formando parte de la estructura, ¿no? Prácticamente. Muy bien. Muy bien. El agua de oxidación, el agua que viene de las oxidaciones forma parte del agua libre, ¿no? Va a constituir el agua libre de la célula. Ya cuando hagamos fotosíntesis, cuando hagamos respiración celular, veremos esas agüitas que se forman por oxidaciones. Muy bien. Ahora sí. Equilibrio hídrico. ¿Cuánto de agua debes tomar? ¿Cuánto de agua debes eliminar? Y con eso ya estaríamos terminando. Dos mil tres mililitros. Dos, dos, dos. ¿Cuánto debemos tomar? Dos puntos. Dos mil. Dos mil trescientos mililitros de agua. O sea, dos litros y medio, casi, de agua. Debemos consumir todos los días. No el agua así nomás en tu... En todo. En la suma de todo ya. En tu sopa, en el segundo, en el refresco. Más las agüitas que sueles comprarte. ¿No? Todas esas agüitas. Tienen que sumar dos mil trescientos. Para eso nos va a ayudar un flaco, un flaco. Ahí está el tío Crae. Ya el tío Crae dice, ¿cuánto de agua debemos consumir? Dos mil trescientos. Dos mil trescientos. Dos mil trescientos. Tienes que eliminar cuatro litros. Si vas a tomar tres litros, tienes que eliminar tres litros. ¿Ya? Para estar en homeostasis. En equilibrio. Ahora las chicas dirán, si voy a tomar dos mil trescientos y voy a perder. Mejor no tomar EP. Si igual voy a perder. Tienen que tomar, pues chicas. Tienen que tomar vuestro razonamiento. A veces es bien extraño. ¿Ya? Muy bien. El agua que consumes en la sopa, en el refresco, se llama agua preformada. Y tiene toda la razón este nombre. Porque tu cuerpo forma agua o no. Nuestro cuerpo forma agua. Nuestras células forman agua. Cada vez que forman enlace, se libera agua. Nuestro cuerpo forma agua. Nuestro cuerpo, nuestras células saben formar agua. Pero las aguas que tomamos, ¿no? Pues esas aguas, ¿dónde se habrán formado? Las aguas que consumimos en el refresco, ¿dónde se habrán formado? Por eso se llama agua preformada. Porque las aguas, porque nuestro cuerpo forma aguas. Agua formada o agua metabólica. Metabólica. El agua que formamos nosotros. ¿Cuánto? Doscientos mililitros. Entonces, basta con que usted consuma dos mil cien. Los otros doscientos ya tu cuerpo lo produce. El agua metabólica que viene de la formación de enlaces. Doscientos mililitros. Entonces, basta con que consumas dos litros cien. Y con eso ya completas, ¿no? Y si llegas, ¿ah? Si llegas, ¿no? No es alarmante. Si llegas. Porque en la sopa habrá pues casi un litro, tíos. ¿No? De agua. Un poquito menos, ¿no? Ya queda medio litro en la sopa. Es pues durante todo el día. Y a veces ustedes toman sopa en la mañana. O dos veces por lo menos al día. Más el segundito que puede ser acoso. Más las agüitas. Si llegas, pasas. Como si nada. La pasas, Piero. Pasas del dos mil trescientos. ¿Ya? Entonces, el agua que consumimos en la sopa, en las bebidas, en los descartables, ¿no? En las gaseosas, en las cervezas, en el tequila, en el whisky, en el ronzoco, en la cañita, en la tampicaña. Cambrai, esa que no toma. Haga pre... Ese es lo que uno tiene que saber, ¿no? Uno tiene que saber. El Cambrai. Ah, el Cambrai. Ah, caramba. Esa niña es de Abancay, creo, ¿ah? No, soy del púscalo. Ah, conocí a un guacánquil. O sea, tenía la desdicha. A ti. Dos mil trescientos mililitros. Cambrai, ¿cuál? Cambrai, ricas. Listo. Ya, entonces, de esas dos formas, tienes que llegar a tus dos mil trescientos. Toma dos mil trescientos, porque tu cuerpo ya fabrica dos doscientos mililitros de agua, de la formación de glas. Ahora, hay que perder dos mil trescientos. Hay que perder dos mil trescientos. ¿Por dónde se pierde agua? El agua se pierde por distintos lugares. A ver, ¿por qué lugares perdemos agua? ¿Por qué zonas de nuestro cuerpo perdemos agua? Primero, por la piel. Ya, perdemos agua por la piel. A ver, tócate. Estás húmedo, ¿no? Y está reseco. Bueno, si está reseco, no te faltará vitamina A, vitamina B2, ¿no? Pero estamos húmedos, tío. A ver, tócate. Yo me estoy tocando. Y estoy húmedo. ¿No? Estoy húmedo. No estamos secos. Entonces, estamos perdiendo constantemente agua por la piel. Aunque nuestra mano sí ya está un poco reseca. Tanto alcohol, tanto lavarse al día 50 veces, está un poco reseco, ¿no? Pero el resto de nuestra piel está perdiendo agua, ¿no? Estamos perdiendo agua constantemente. A ver, sácate el polo. El polo está medio húmedo, ¿no? Siempre estamos perdiendo agua por la piel. ¿Cuánto se pierde de agua por la piel? 350 ml, mililitros de agua. Ya por la piel. No nos damos cuenta, ¿no? Pero se pierde, 350 ml, ¿ya? Por los pulmones, otro tanto. Igualito por los pulmones. 350 ml, ¿ya? Por los pulmoncitos. Ya por eso cada vez que hablamos, por eso es el uso de la mascarilla, ¿no? Cada vez que hablamos, botamos vapor de agua. Ni ni cuenta te das, tío. Solo te das cuenta de eso cuando hablas frente a un espejo. Pegadito al espejo hablas o a un vidrio del carro, a la luna del carro. A la luna del carro. No, a la de tus lentes. Y vas a ver cómo se empaña. Perdemos harta agua, tío. A ver, habla frente a un espejo. Un ratito se empaña el espejo, ¿no? Perdemos bastante agua hablando. Y en esas partículas de agua, en esas gotitas de agua, si tú tienes el COVID dentro, estarás botando, pues, esos virus, ¿no? Y si alguien respira eso, se infectará. Por eso era el uso de la mascarilla, ¿ya? El uso de la mascarilla. Ya no nos damos cuenta. Otro momento en el que te puedes dar cuenta es cuando estás de noche, ¿no? O sintiendo mucho frío, vas a ver cómo sale vapor de agua de tu cuerpo. Bastante tu... Cada vez que hablas, ¿no? Cada vez que respiras. Muy bien. Estas son las dos formas imperceptibles de perder agua. Porque uno no se da cuenta. ¿No? Uno anda perdiendo agua de esa forma y no se da cuenta. ¿No? Por la piel, por los pulmones. Muy bien. Por eso cuando las clases eran presenciales. Incluso ahora mismo, ¿no? Tanto hablar y hablar y hablar siempre... Has visto, los profes siempre andan con agua. No es porque sean fintosos. Algunos sí, ¿no? Pero es porque van perdiendo agua, ¿no? Constantemente. Están con resect. Ahora, no basta tomar agua nomás. Porque normalmente no solo se pierde agua. Normalmente se pierde agua y electrolazos. Hay que tomar agua y electrolitos. Normalmente se pierde agua y electrolitos. Sobre todo al sudar, ¿no? Muy bien. Esas son las dos formas imperceptibles de perder agua. Vamos con el sudor. Por el sudor perdemos 100. Ahora sí que... Pues 100 o más por sudor, ¿no? Este está loco. Estoy hablando de una persona así. En estado de reposo. Tranquilo, ¿no? En estado de reposo. Está sudando. Una pizca está sudando. Poquito por ahí. 100 mililitros. No estoy hablando de una persona que está haciendo deporte. Sudamos muchísimo más. O haciendo otras cosas también, ¿no? Corriendo. Trabajando. Sí, sí. Enfermos. Muy bien. Por las heces también se pierde otro tanto. 100. Ahora estoy hablando de unas heces normales, ¿no? Durante todo el día. Unas heces normales. No es tan sólido, ¿no? Ahora si estás con una diarrea, obviamente pierdes muchísimo más. Muchísimo. ¿Ya? El sudor y ese es, bueno. 100, 100. Y la forma más abundante de perder agua es a través de la orina, obviamente. 1,400 mililitros y medio. Litro y medio. Sumamos y hace 2,300. Ya está. Mira cómo consumimos 2,300 y eliminamos 2,300 para estar en homeostasis, para estar en equilibrio. ¿Ya? Muy bien. Algunas veces preguntaron, ¿no? ¿Cuáles son las formas imperceptibles de perder agua, piel y pulmones? Lo demás sí lo puedes percibir claramente. Listo, jóvenes. Ahora, ¿qué pasa? Acá está mi flaco, querido. El flaco de mi vida. ¿Qué pasa si consumes... ¿Qué pasa si este flaco está consumiendo 2,300 mililitros de agua? ¿No? Está obedeciendo a los libros de fisiología y está consumiendo 2,300. Porque es bastante, ¿no? Estricto con el asunto este. Ya consume 2,300 y pierde 3,500. Está consumiendo 2,300, pero pierde 3,500. O no, 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 no. Algo anda mal aquí. Debe estar con una diarrea, debe estar con vómitos o sudando mucho. ¿No? Está perdiendo más de lo que está consumiendo. Entonces, se va a deshidratar. Una pérdida excesiva de agua y electrolitos te conduce a una deshidratación. Ya, vuelta te digo, ¿ah? Cuando pierdes agua, casi siempre pierdes agua y electrolitos. Entonces, no basta rehidratarte con agua. Tienes que rehidratarte con agua y electrolitos. ¿No? Un Power, un Gator, ¿no? Agua con electrolitos. Hay que rehidratarse con agua. Porque normalmente no se pierde agua nada más. Ahora, ¿qué pasa si este tío está consumiendo 2,300 y está perdiendo 1,500? Edematización. Está reteniendo. Debería perder, pues, 2,300, no está reteniendo. Está con estreñimiento, no pierde, no se está reteniendo líquidos. No está perdiendo agua, tío. Entonces, se va a hinchar. Sus tejidos van a retener agua y se va a hinchar. Eso se llama edematización. Una pérdida excesiva de agua, deshidratación. Una retención de agua y electrolitos, edematización. A mamá le suele pasar esto, ¿no? Mamá viaja dos horitas en el bus y ida con sus pies. Sí, ahora que están en el cerebro. Ahora que están en el cerebro, ¿no crees? Ah, ahora lo que es tu cerebro, ¿no? Ya, ¿con quién están hablando? Son peleas familiares. Esos problemas familiares, por favor. Muy bien. Ya está, jóvenes, hemos terminado. Ah, no te olvides también que una persona con una pérdida mayor al 25%, de su agua, una pérdida mayor al 25% del agua, la vida es incompatible. Si tú pierdes más del 25% de tu agua, ya te vas a morir. La vida es incompatible. Con una pérdida mayor al 25% de tu agua. Y los bebés se mueren, ¿no? Los bebés y los ancianos, mira, pues este tío, está sequito ya. Ancianito ya, sequito. Tiene poca agua. Los bebés, los bebés también tienen bastante agua, pero su cuerpito es chiquitito, ve tío. ¿Cuánto pesa un bebé? De 5 kilitos. Saca el 60%. El 60% es agua, ¿no? Más de la mitad es agua. 3 kilos de agua tiene ese mocoso. Si está vomitando, si está con diarrea el niñito, un ratito se muere, tío. Los bebés se mueren un ratito por deshidratación. Un ratito, un par de vómitos, diarrea, fuentes, se mueren. Porque pierde más del 25% de su agua. Y ellos tienen apenas 3 litritos de agua. Y eso, ¿no? Un bebé. Ya en cada vómito que se mande, no sé, medio litro de agua, fuentes. ¿No? Rapidito pierde agua y se muere. Es una pérdida mayor al 25% de agua. La vida es incompatible. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto, esto, esto. ¿Puedes romper el agua? Así, el H2O. ¿Se romperá el agua? Dice que sí, ¿no? Dice que sí. No sé si estarán atentos. Les puedo hacer el gráfico. Mira. Esto puede ocurrir. Esto puede ocurrir. Aquí hay un agua, ¿no? Aquí hay un agua. Esto puede ocurrir, tío. Y aquí hay otro agüita, mira. Esto es interesante en el agua. Presten atención. Aquí está el agüita. Ya terminando agua, ¿no? Listos para vuestro examen. Mira. Puede ocurrir. Esto ocurre raras veces. Que este oxígeno, no es que el oxígeno es bien electronegativo, jaladorcito es. Puede incluso quitarle el hidrógeno a este. Puede quitarle el hidrógeno a este. Mira. Esto ocurre, ¿ah? Ocurre en el agua esto. Puede quitarle el hidrógeno a este. Le quita. Como es positivo o negativo, le quita. Y se queda así. ¿Y este tío cómo queda? Este tío queda así. ¿Qué es esto? O H. ¿Qué es esto? Este es el ión hidróneo. H3O. Pero no lo escriben como ión hidróneo esto. Los libros lo representan así, como hidrogenión, como si fuese un protón. Como tiene una carga de más. Así. Lo representan. Ya no lo representan así. Lo representan así. Entonces, ¿el agua se puede romper? ¿El agua se puede ilizar? Sí. Eso se llama... ¿Y qué son estos que tienen carga? Los que tienen carga se llaman iones. Entonces, el agua se puede autoionizar. Mira, el agua estaba así, ¿no? Y mira en qué ha terminado. En OH e hidrogenión. Esto de hidrogenión no es cierto. Termina así. Y son entre dos aguas siempre. Entre dos aguas siempre. Entonces, mira, el agua se puede autoionizar. ¿Sí? El agua se choca con otra agua y puede ocurrir esto. Y formarse estas dos cosas. Y esto se representa con el hidrógeno. Normalmente, en todos los libros, los proyectos lo representan así. Pero tú no debes... No vayas a pensar que el agua solito se rompe. No. Si el agua se rompe es entre dos aguas. ¿No? Y se forman estas dos cosas. Entonces, ¿qué son estos iones? Entonces, si te preguntan en el examen. ¿El agua se puede autoionizar? Se puede convertir solito en iones. Sí. Chocando dos agüitas se pueden autoionizar. Pero eso es muy poco frecuente. Muy poco frecuente. En un litro de agua... Alucina un litro de agua en tu seso. En un litro de agua hay 10 a la menos 7 aguas autoionizadas. Uy, ¿cuántos 10 a la menos 7? Es que así, tío. Con 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto. De agua hay 10 a la menos 7 aguas. En un litro de agua están autoionizadas. Es muy poco el agua que se autoioniza. Pero si hay tío, ¿verdad? En el agua que estás bebiendo... Acá tengo agua, mira. En el agua que está aquí hay unos cuantos OHs. Hay unos cuantos hidrogeniones. Aquí en el agua. ¿Ya? Unas cuantas aguas se han autoionizado. ¿Cuánto? En cada litro 10 a la menos 7 aguas están autoionizadas. Se han convertido en iones. Es muy poco. Es muy poco. Por eso si en algún examen te preguntan, ¿el agua se autoioniza? Tú dices, sí se autoioniza. Ahora si te dicen, ¿el agua se autoioniza con mucha frecuencia? Tú dices, falso. El agua se autoioniza muy raras veces. En cada litro de agua, 10 a la menos 7 aguas están autoionizadas. 10 a la menos 7 aguas están como OH e hidrogenio. Están auto, se han convertido en iones. Se han autoionizado. Muy raro, muy raro. 10 a la menos 7 aguas por cada litro están autoionizadas. Entonces, en el agua que tú estás consumiendo ahora mismo, en el agua que tienes en tu descartable, ahí hay unos cuantos OHs. Hay unos cuantos hidrogenios. ¿Ya? Porque el agua se autoioniza. Sí se autoioniza, pero muy, muy poco. Cada litro, 10 a la menos 7 aguas están autoionizadas. Bueno, jóvenes, ha sido un placer casi. Hemos terminado agua. Ya, hemos terminado agua. Hidna. Listo. Ya, esto queda, ¿no? O van a capturar. Ya. Lo que quería mostrarles, es lo que me he olvidado en la anterior diapositiva. Ya me he olvidado en la anterior diapositiva. Descartamos. En esta diapositiva me he olvidado algo. Ya. En esta diapositiva me he olvidado. A ver. A ver. Todos estos conceptos, ¿ah? ¿Qué es estructura polar? ¿Qué es calor de presión? ¿Qué es calor específico? ¿Qué es hidrólisis? ¿No? Calor de presión, cantidad de calor que requiere un gramo de agua para pasar el líquido de vapor a 100, 539 a 37, 575. Calor específico, cantidad de calor que requiere un gramo de agua para incrementar en un grado de su temperatura. Hidrólisis, ruptura de enlaces, utilizando agua. Dixotropía, pasos de plasmagela, plasma, sol, viceversa, cohesión a atracción entre aguas, adhesión a atracción de agua con otras cositas. ¡Wow! Propiedades organolépticas y coligativas del agua. Esto me había olvidado. Ya nos hemos olvidado de esto. ¿Qué son las propiedades organolépticas? Las propiedades organolépticas son las propiedades inherentes, natas del agua. ¿Ya? Por ejemplo, si te dicen, ¿el agua tiene color? Tú dices, no, el agua es incoloro, no tiene color. Esa propiedad se llama propiedad organoléptica. El agua es incoloro, no tiene color. Pero si le echo sangre, por ejemplo, le echo sangre o le echo un colorante, le echo un refresco de esos que vienen en sobre que no debían consumir, ¿no? Le echo eso. Ah, ahí sí, adquiere color. Le echo sangre, adquiere color. Se vuelve rojo. Esa nueva propiedad se llama propiedad coligativa. ¿Ya? Otra vez, ¿el agua tiene color? No, el agua no tiene color, es incoloro. Esa es una propiedad organoléptica. Pero si le añado, no sé, un colorante o sangre, se vuelve rojo. Ah, esa nueva propiedad se llama propiedad coligativa. Ahora sí tiene color, color rojo. Esa nueva propiedad se llama propiedad coligativa. Entonces, ¿qué son las propiedades organolépticas? Son las propiedades inherentes al agua. ¿Y qué son las propiedades coligativas? Son las nuevas propiedades que adquiere el agua. Son las nuevas propiedades que adquiere el agua cuando en ellas se disuelven solutos. Vuelta. ¿El agua tiene sabor? No. El agua no tiene sabor. El agua es insípido. No es sin sabor, ¿va? El agua es insípido, no tiene sabor. Esa es una propiedad organoléptica. Pero si le echo azúcar, ah, no, se vuelve dulce. Esa nueva propiedad se llama propiedad coligativa. Entonces, ¿qué son las propiedades coligativas? Son las nuevas propiedades que adquiere el agua cuando en ellas se disuelven solutos. ¿Ya? Nuevas propiedades que adquiere el agua cuando en ellas se disuelven solutos. ¿Listo? Esito, mamás, quería añadir ahí y se acabó. Se terminó agua. ¿A qué hora van a dar examen de agua, jóvenes? ¿A qué hora van a dar examen de agua? Ahora. ¿A qué hora? No, ahorita no, ahorita tenemos que continuar con sales minerales. ¿Ya? ¿Cuándo acaben las clases? No. Ya, ni bien acaben las clases. No hay desayunada, jóvenes. Tienen que tomar vino, no, vaya. Agua, agua. ¿Ya? No, desayuno, su huevito, su popa. ¡Hala! Sales minerales o electrolitos. Muy bien, empezamos con sal. No vayas a pensar que la única sal que existe es esta sal, ¿no? Que comemos. Existen otras sales. ¿Ya? Pero como tú conoces esta sal, nos vamos a basar en esta sal. Pero vuelvo y te repito. Carbonatos, carbonatos. Existen otras sales, tío. Vamos a usar esta sal. Como tú conoces, para que entiendas un poco más, utilizamos mejor esta sal. ¿Ya? ¿Ya para que se entiende un poco más? Sal de mesa. La sal de mesa, salerito. ¿Qué es la sal que consumimos? Es cloruro de sodio. Sodio. La sal que consumimos, cloruro de sodio. Y ustedes saben que la sal viene en unos cristalitos. La sal viene en bloquecitos. La sal viene en bloquecitos. ¿Qué es la sal que consumimos? Con el cloruro de sodio. ¿Cómo? Sí. No me olvidé. Ahí está. La sal que consumimos es cloruro de sodio, ¿no? La pregunta que te hago es... Oye, has visto, ¿no? La sal viene en bloquecitos. Ya eso está clarito. La sal viene en bloquecitos. En cristalitos. La pregunta es... En cada cristalito de sal, ¿cuántos cloruros de sodio habrán? Miguel. Miguel, ¿no? No, millones, tío. Un cloruro de sodio, otro cloruro de sodio, otro cloruro de sodio, otro cloruro de sodio, otro cloruro de sodio. Millones de cloruros de sodio. Ahí en esa piedrita, en ese cristalito de sal. ¿Cuántos cloruros de sodio habrá? Millones de cloruros de sodio. ¿No? En cada cristalito de sal. Cuando consumes sal, tío... Este cloruro de sodio... ¿Qué pasa si ponemos este bloquecito, estos cristalitos de sal en agua? Y lo soltamos. ¿Qué va a pasar con este cristalito, con este bloquecito? Primero se va a disolver. ¿En qué consiste eso? En que estos nacen, estos cloruros de sodio se van a separar. Como acá hay muchos cloruros de sodio, acá hay millones de cloruros de sodio, estos cloruros de sodio se van a separar. Mira, se llama disolver. ¿Qué está pasando con las sales? Se están disolviendo. ¿No? Este cristalito se está disolviendo. Los cloruros de sodio que estaban, millones de cloruros de sodio en cada cristalito, se separan. Luego, luego viene la disociación. Este cloruro de sodio, este cloruro de sodio se va a disociar. Se separa en sodio y cloro. Eso se llama disociación. Iones o electrolitos. Entonces, se ioniza. ¿Parao? No parao. ¿Ya? Entonces, eso ocurre, chicas. Cuando ahora vayan a cocinar el arroz, ya, es decir, uno por su lado. Y por eso desaparece. Ya no se hace visible, ¿no? Desaparece. Porque ya cada nace, él es muy chiquito, ya no se puede ver. Ya no se puede. ¿No se puede ver? Es. 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 Creo que tu audio estaba fallando Hace unos 3 minutos O solo fue mi señal No estoy segura El mío también Edson si podría Si podría Ahora Ahora está bien Hola 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 Y ahora está bien Gracias Harold Gracias por el dato Siempre atento Muy bien Estaba durmiendo Estaba durmiendo No creo Ese panda Listo Entonces Cuando una sal La sal viene en cristalitos Lo soltamos en agua La sal Otra vez Te va Tu voz No en serio Pues en serio En serio Tu audio está fatal No Pues si nunca falla mi audio ¿Qué está pasando aquí? Tal vez es la comienz Ya 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 los cristales Entonces primero se disuelven Se disocian Y luego se ionizan Entonces ¿Qué es una sal? Una sal Dice en los libros Dice la ficha de Cepro Una sal Es un compuesto Ovis Que contiene Un ión positivo Y un ión negativo Es un compuesto Que contiene Un ión positivo Y un ión negativo Esa es una sal Pero ¿Qué pasa Si el ión positivo Es el hidrogenión? ¿Qué pasa Si el ión negativo Es el OH? Tú sabes muy bien Que el hidrogenión Y el OH Viene del agua Estos tíos vienen Vienen del agua Y el agua No es pues una sal Entonces por eso Se hace la excepción ¿No? ¿Qué es una sal? Es un compuesto Que contiene Un ión positivo Que no sea El hidrogenión Un ión negativo Que no sea El OH Estos vienen del agua Y el agua No es pues una sal Por eso se hace La salvedad ¿No? Esa excepción Entonces anotamos eso ¿Qué es una sal? Acá está Una sal es un compuesto Que contiene Un ión positivo Que no sea el hidrogeno Un ión negativo Que no sea el OH ¿No? Porque estos dos Vienen del agua Obviamente están unidos Por el enlace iónico Por eso es que Se pueden separar Ya está el concepto De sal Ahora vayamos A la formación De sales Porque te pueden Preguntar primero ¿Qué es una sal? Segundo ¿Cómo se forma una sal? Vamos con la formación De la ¿Cómo se forma la sal Que conocemos? ¿Otra vez? Se está entrecortando Tu audio Cada cierto tiempo Escucha Esto está ¿Qué raro, ah? Están saboteando ¿Qué estaría pasando? Porque esto estaba bien Todo está Como siempre Nada ha cambiado O mi celular Está sin interferencia Pero está lejos Nada No, ahora estás hablando Bien De ahí Aplazablas Y se entrecorta Oh, ya Tendré que hablar Lentito Entonces Suavecito Suavecito Ya Bueno, a ver Formemos una sal La sal que conocemos Se forma así Agarras un Clorohidrógeno O ácido clorhídrico Si está en solución A cosa Otra vez Y formas La sal Escucha, oye Eso está mal Entonces ¿Qué está fallando? O el internet No creo Porque sus audios De los demás Están toditos apagados Tal vez es un cable Profe Que está Por ahí No estás pillando El cable Escucha ¿Cómo hacemos? A ver Sigue nomás Voy a seguir Porque falta ya 10 minutos Y voy a corregir ese error Para la siguiente sesión A ver Entonces ahí está Una sal se forma así ¿No? La sal que conocemos Ya Clorohidrógeno Hidrógeno Sodio Y formas la sal Y no solo se forma sal Se forma sal y agua ¿Ya? Muy bien Para entender Si me digas ¿Qué es un ácido? ¿Qué es una base? ¿No? ¿Qué es un ácido? Ah, van a decir Que no se escucha Porque Es una pregunta ¿Qué es un ácido? Nadie Un ácido Depende Tú dices Depende 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 Porque hay varios personajes Que hablan de ácidos Y bases ¿Ya? Entonces cuando te dicen ¿Qué es un ácido? Tienes que decir Pregunta bien ¿Inútil? Un ácido ¿De acuerdo a quién? ¿No? ¿Ya? Por ejemplo Para Rhenius Un ácido Es una sustancia Que libera hidrogeniones En solución acuosa Para Bronsted y Lori Un ácido Es una sustancia Que puede donar protones Y para Lewis Es una sustancia Que hace Varios conceptos Dependiendo Si quieres en función A sus electrones Usas el concepto De Lewis Si quieres en función A los protones Usas el concepto De Bronsted y Lori Y si quieres en función A la solución Usas el concepto De Rhenius ¿No? Usas el concepto De Rhenius Entonces ¿Qué es un ácido? Si te preguntan Tú dices Depende ¿No? ¿Quieres en función A la solución Al medio donde está? ¿Quieres en función A los protones O quieres en función A los electrones? ¿Ya? ¿Sigue? ¿O se ha corregido? No, no, no Sí, está bien Ahí está Ácido Entonces Cuando te digan ¿Qué es un ácido? Tú dices No Pregunta bien Pregunta completo ¿Quieres en función A electrones? ¿Quieres en función A protones? ¿O quieres Muy bien Para este caso Vamos a utilizar El concepto De ácidos Y bases De Rhenius Para hablar De aminoácidos Utilizaremos El concepto De ácidos Y bases De bronce De filórico ¿Ya? Entonces Vamos a utilizar Este concepto Se fue Profesor ¿Listo? No fue el audio Audio El concepto Hoy día El concepto De ácidos Profesor Repite Se fue Igual Se fue Igual Se fue Ya sé Por qué Es que lo he conectado Por cable Mi internet No está Por wifi Y está Que falla El cablecito Ya me di cuenta Nuevo cable Ya Pero como ya Queda poco tiempo Hasta estar cambiando A wifi Así ya No creo No moverlo Repito ¿Ya? Este tío Libera hidrogenión En solución acuosa Ah Es un ácido Este tío Libera OH En solución acuosa Ah Es una base Entonces ¿Cómo se forma Una sal? Una Ácido Más base Ácido Más base Sal Pero tú dirías ¿No? Un momentito Un momentito No cualquier ácido No cualquier base Puede formar Una sal Ácido Ácido Fosfórico U orto Fosfórico Jóvenes Clave 31 El ácido Fosfórico Ya ahí está El ácido Fosfórico A ver Este ácido Fosfórico Yo le digo Oye ácido Fosfórico Una consultita ¿Con este ácido Fosfórico ¿Puedo formar sal? No No, no, no Porque una sal Se forma por la reacción De un ácido Y una base Entonces yo tengo El ácido Fosfórico ¿Con este ácido Fosfórico ¿Puedo formar una sal? La respuesta Como dice el compañero Es no ¿Por qué? Porque esta sal Es así Mira Porque este ácido Es así Yo le digo Oye ácido Fosfórico Pierde todos Tus hidrógenos Rápido Y el ácido Fosfórico Dice Ya Voy a perder Pero Un hito No más Un hito No más Voy a perder Fosfato Como di Hidrógeno Fosfato Y luego Oye ácido Fosfórico Te he dicho Que pierdas Todos tus hidrógenos Ya se queda Como fosfato ¿Otra vez? Sí Continúa Mañana ya No se le está Entendiendo Si estás Te callas Y otra vez Ya entonces Ya entonces Lo continuamos Mañana ¿No?